Amigos y amigas, yo soy Juan Manuel, ¿cómo? No sé por qué siempre hago los comienzos así. Hola amigos y amigas, yo soy Juan Manuel, no sé... Sin querer lo puse. ¡Sin querer lo puse! Hoy vamos a jugar este y vamos para allá. Y ahora sí, amigos y amigas, ya estamos dentro del juego. Llegó, apenas me está cargando y yo digo que hay que comenzar por la ciudad. Aunque mi prima María Paula y un amigo que se llama Jake, como que hemos jugado este juego y ya tengo coches. Ahora sí, vamos a la ciudad. Ya lo tapé, así que no os preocupéis. Ok, pringados, ahora sí vamos a la ciudad. Ahora sí, chavales, estamos en la ciudad. Solo que muevo la cámara, algo así. Tienen cuántos coches tengo, what the heck. ¡Ustedes! Voy a ocupar este. Ya no soy policía, ya no quiero ser policía. Mejor lo eliminamos, es que no vi bien. Este rojito. Y vámonos. Vamos a otra parte. Para que yo les dé un tour. Para que yo les dé un tour, pringados. Me puse la ambulancia para que lleguemos al hospital ya. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Lleva a un paciente. ¡Ah! Chocé. No sé por qué se... Me trae el transportón, me trae el transportón. Ya estamos en el hospital. Ahora sí. Estamos en el hospital. Ahora vamos a la estación de bomberos. Ok. O vamos, vamos, vamos a... Vamos a... La policía. What the heck? What the... What the... What the heck? What the heck? No, no me deja. Ahora sí vamos al hospital. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Porque acabo de... Prender la sirena. No sé si se me escucha. Y estoy hablando así por el diente que se me salió. Ahora la voy a apagar. No sé si se me escucha otra vez. O algo. Ahí está la escuela y ya llegamos. Ya llegamos. Quise decir la acción. ¿Se me escucha aún? ¿Se me escucha aún? ¿Se me escucha? Ahora ya estamos aquí en el hospital. Ahora sí ya estamos. Se me... Se me sale un pedo. ¡Qué asco! Ustedes van a decir... ¡Oh, qué asco, Juan Manuel! ¡Qué asco! Que te echaste un pedo. Aquí está la comisaria. Ahora vamos a la estación de bomberos. Quise decir que sí vamos a mi casa para que vean mi casa. Ahora ya estamos en mi casa. Por si me quieren encontrar este increíble videojuego, tengo esta casa. Y ahora vamos para dentro. Ahora sí ya estamos en otro. Puse dos para que se vea que todo está en revés y el ventilador allá arriba para que no nos lastimemos. Miren que la planta está en revés. Y estas están... Las moví aquí para que vean la sorpresa. No sé si se ve adentro o no se ve. Se ve poco, pero no veo. Pesar. Pesar. Cambiar de atrás. Vamos a poner bebé para ver si cabemos. Allá vamos, papu. ¡Uy, no! ¡Se me quedó! ¡Se me quedó! ¡Ah! 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 ¡Ya me voy a meter, ok! Oigan, si quieren la segunda parte de acá, no se los olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y como... ¿Cuántos likes? Creo que 100 likes para que... que hagamos la segunda parte de cómo muevo estas ventanas que se ven acá al fondo. ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós!